El Consejo de Buga no aprueba el proceso de recuperación del espacio público en el centro de la ciudad, hasta tanto no se presente un plan integral o política pública que brinde garantías a los vendedores ambulantes. El Consejo de Buga no respalda la celeridad en la determinación del alcalde de Buga de retomar el proceso de recuperación del espacio público en el centro de la ciudad. Es una decisión unilateral que tomó el gobierno municipal en cabeza de su alcalde y secretario de gobierno de buscar dar un término de 60 días para el desalojo y el despeje de la zona céntrica de la ciudad de los vendedores ambulantes. Esto no ha sido una decisión respaldada por el Consejo Municipal en pleno. Que se garanticen los derechos de los vendedores ambulantes es la solicitud del Consejo frente a la decisión del alcalde de Buga. Nosotros no nos quedemos a favor de la invasión del espacio público, no es el respeto a los derechos de aquellas personas al trabajo o en su estado de informalidad en que se encuentra. Una política pública garantizaría la readaptación social y laboral para los vendedores ambulantes de la zona centro. En este momento lo único que tiene diseñado el secretario de gobierno o el gobierno municipal como estado es el correteo y llevar a los vendedores ambulantes de Guadalajara de Buga al segundo piso de la galería central donde no sube absolutamente nadie. Que se cumplan las exigencias hechas es la reiterada solicitud por parte del Consejo, solicitud que fue presentada al alcalde en octubre del año 2012. Seguiremos la discusión, invitaremos al alcalde municipal, a los vendedores ambulantes, vamos a construir una mesa de socialización de las decisiones que va a tomar el Estado y para que se escuchen las opiniones de los vendedores ambulantes y de los concejales de la ciudad para que entre todos entremos a construir la solución al problema que se ha planteado frente al tema de la invasión del espacio público. El Consejo de Buga no avala esta decisión si no se presenta una política pública ya que adelantar las acciones de recuperación del espacio público sin las garantías a los vendedores ambulantes sería llevarlos a la ruina. ¡Gracias!